Saludos a todos mis amigos que me ven, que me siguen por este canal de Oscar Stalin Si estamos aquí otra vez nuevamente hablando ondas interesantes que a todos nos gusta Que son cosas de música, de pedales, de guitarra, de amplificador, de lo que sea Como ustedes ya podrán haber visto ahí en el título del video Pues realmente este es un tema bastante interesante Ajá, muy interesante ya que... Vamos a hablar sobre lo que es el Saman El Tech-21 Saman No digo Classic Saman por esta razón Porque como ustedes ya sabrán Espérenme, vamos a poner esta guitarra por acá Bueno, mejor así Como ustedes ya sabrán Oye, sí Las primeras versiones de lo que es el Saman El Tech-21 La primera versión o las primeras versiones no decía Classic Classic Saman Según lo que yo sé Esos fueron como términos que se usaron en Classic Saman Después cuando pasó el tiempo Y como en las otras versiones Bueno, la onda es que Que tengo un pedal de esos Pero yo no sé Y vamos a compararlo Eso es lo que voy Vamos a compararlo Yo no sé Vamos a ver esta cuestión Yo no sé Qué ondas aquí Sí Bueno No sé No sé qué onda De qué año será Ni nada Aquí pueden ver No sé si Alcanza a ver bien Pero bueno Aquí están las tres versiones Estas que tengo De Saman Está este Que bueno Que es Que dice acá Lo vamos a poner así Un poquito más así Como Como a la luz Vamos a ver por acá Permítame Vamos a Encender un poco Lo que es una Luz por acá Para que haya Más brillo Hoy sí Como que hoy sí Estamos bien Hoy sí Vamos a ver Uy Permítame Aquí está Como ustedes podrán ver Hoy sí Esta Lo que es este Este es el que yo he conseguido Por ahí Con lo que yo tengo Que es un Touch 21 Saman No dice Classic Como ustedes podrán ver Aquí O sea En esta parte de acá No dice Classic Este es el otro Que yo Había Hecho Un video Que les dije Que dudaba Porque como estaba Todo bien Y toda la onda Que lo había conseguido Que incluso Hasta lo que son Estos dos Este y este Son los botones Mejor dicho La lucecita Esta Está como Topadito O sea Está Al Al ras Fíjense bien Lo que estoy hablando Está al ras Esta cuestión El cuadro Este Diferente También Y está Como pueden ver Este cuadrito Diferente El siguiente También La lucecita del led Está al ras O sea Está No sé cómo explicarlo Pero no está salido Vaya Aunque este Aunque este Dice Classic Aquí Y está este Que fue El primero Que yo tuve Que se ve En buenas condiciones Y tal cuestión Está todo bien Pero El led Está salido La lucecita esta Está salida No es al ras Como los otros Dice Classic Aquí Y bueno Y este cuadrito Es un poco más Delgado Este de acá Alguien por ahí Me había dicho No bueno Me dijeron por ahí Una persona Bueno me dice La verdad es que Estos pedales Me dijeron Los primeros Que se La primera versión No dice Classic Acá Ya Porque son los primeros Cajaleros Como va a decir Classic Entonces Eso me dijeron Y yo dije Bueno Y Porque estaba preguntando En un video Como ustedes habrán visto Un video que tengo por ahí Que lo voy a dejar Abajito en la descripción Para que lo puedan ver también Que yo dudaba Si este era Era El original De esa época De 1980 Y algo No sé 89 Que salió La compañía esta O a principio De los 90 Pero bueno Ahora tengo este Sin clásica acá Así que Eh Que opina Vamos a probar Estas cuestiones Este es el que yo sospecho Que es de De las primeras versiones Este es el que yo sospecho También Que tal vez Bueno Que tal vez pueda Que sea la segunda versión O principio de los 90 Este Y este tal vez sea La versión Como más Nueva También Estoy viendo acá Que ligeramente Lo que es la caja Varía también un poco Veo que es un poco más Como ancha O gruesa Esta Esta versión Que esta 2 Así que no sé Vamos a probar Esta cuestión Ahorita Y vamos a estar acá Con esta Univox Highflyer Phase 4 Ahorita regresamos Y lo probamos Y hoy sí Estamos otra vez De vuelta Por acá A probar Esta cuestión A ver Aquí va Oiga La guitarra limpia Lo que yo sospecho Que es la primera versión Oiga La guitarra limpia Segunda versión La guitarra limpia La última versión La última versión La guitarra limpia 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 Bueno, realmente no lo sé, díganme ustedes qué opinan sobre, peremé, sobre cuál suena mejor. Vamos a dar por acorde, oiga, primero. Segundo. El tercero. Pues no sé, qué opinan ustedes, cuál creen que se escucha mejor, o alguien que sepa, porque esta cuestión de acá, por ejemplo, estos pedales, tiene lo que es el número de serie, tiene el número de serie y toda esa onda, pero cuando yo trato de buscar información sobre eso en internet, por ejemplo, en la empresa de ellos, de esta compañía, Text21, MJC, New York City, no encuentro ningún tipo de información, incluso a mí me parece que una vez, yo no sé si llamé o mandé un correo electrónico a la compañía preguntando de qué es. ¿Cómo podía yo hacer para poder saber sobre información sobre algunos pedales que yo tengo de esa compañía? Y no me acuerdo qué me dijeron, pero la onda de que yo no he podido encontrar algún sitio, o normalmente a veces a los potenciómetros de los pedales, muchas veces ahí tienen un número como de serie también, que dice lo que es el mes y el año que fue hecho el pedal, por ejemplo, el RATS que tengo por ahí, el propio RATS, 1986, ahí dice, no dice 1986, dice un número y después dice el mes y lo que es 86, eso, eso sí, yo lo sé, pero con lo que es este tipo de pedales, yo realmente no sé, no sé qué ondas. Pues, vamos a ver, pues bueno, vamos a probar otra vez, número, el primero que dice, el que no tiene classic, solamente es el muy pedal que dice Saman, a ver, otra vez, haciendo otra cosa, por ejemplo, pulo. V緊張arse. el primero el segundo tercero 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 a ver como es el primero segundo otra vez tercero 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 Segundo Segundo Pues bueno, miren mi opinión Una vez más Segundo Tercero Primero Segundo Tercero Miren, en mi opinión El primero suena bastante bien Tiene bastante presencia de bajo, en mi opinión Se escucha cargado, pero se tiene bastante presencia de bajo Fíjense bien El segundo tiende a sonar un poco más como con medios y brillo Y están ecualizados de la misma forma, configurados de la misma forma Oigan Segundo Segundo Ahora el primero Segundo ¿Me entienden? El tercero, noto de que suena un poco como apagado Oigan el tercero Ahora el segundo Tercero Tercero Bueno, realmente Esa es la opinión que yo tengo sobre esto Pero vamos a apagar esta cuestión Eso es lo que yo Lo que yo puedo observar En lo que son estos pedales Este es el primero que yo les digo El primero que yo estaba probando El primero Donde no dice ningún tipo de Nomás es el muy pedal Y vamos a ver acá rapidito Miren Nomás es el muy pedal Este Todas las letras y toda la cuestión Lo único que No dice Classic O sea, Classic Este es el segundo que estaba probando Que es el que yo tenía también Todas esas ondas Lo tenía Espérame Quiero ponerlo así como tenía ecualizado Aquí está Miren los cuadritos Esta cuestión Como que varía un poco Bueno, es importante ver esas cositas ¿No? Miren incluso hasta el material También no sé si será Tal vez la pintura Que tal vez ya está bien viejo Este de acá Pero se ve como este Se ve más liso Ahí está Este se ve como Mucho más pomporoso Si pueden ver Estamos analizando esta onda Y ya Este es el que estaba como más No sé Realmente Este Como golpeado Yo decía Bueno, como viejo Yo decía Este se ve como que Fue de los primeros Pero alguien por ahí me decía No, me decía Los primeros no dice Classic Entonces tengo este También que no dice Classic Pero tampoco es una reedición Que salió hace poco Hace como unos cuantos años Porque son diferentes Las reediciones Estas que han sacado Este no es así Lo que es el LED O sea, la lucecita esta Miren, pueden ver así La lucecita esa Miren, no Está como al ras Como digo Miren, no está salido La luz esta Igual para este No está salido Es como bien Como bien a los No sé Los clásicos Pedales O sea Que vienen así Los clásicos El LED El cuadrito es como ancho Este nomás tiene unos códigos Por acá No sé Los códigos por acá Y está el otro pedal Que este fue el primero Que yo conseguí A ver Estoy viendo por acá Yo no sé Yo no sé La verdad Yo no sé Este al parecer Se ven como que fueran El mismo tipo de cuadro Incluso Dice aquí Mire Está Dice unos códigos Que es CT206-8 Los dos dicen lo mismo Pero este Que es el número uno Que yo dije Este es el número tres Después dice TET203 Cosa que este no lo dice O sea No sé Que significan los códigos Atrás está el número de serie Pero bueno Este Se ve bastante viejo Y hasta incluso La letra ya Como gastadas De acá Este sí Dice también lo mismo El código CT206-8 Nada más Así que no sé La opinión de ustedes A ver Que es lo que ustedes Dicen A mi parecer Como que me gustó Bastante El 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 Segundo El primero El segundo Este Se supone Si yo no estoy Si estoy en lo correcto Es de las primeras versiones Yo no sé O por lo menos De los 90 Porque Este Se hicieron Bueno Este pedal Empezó como El 89 90 ¿Me entiendes? Después Sacaron otras ediciones Como el 96 95 Creo que empezaron A sacar La edición Del GT Creo GT2 Si no me equivoco No estoy seguro Pero la onda Pero la onda es Que tengo esto aquí Y no sé Ahí deben su opinión Que es lo que ustedes Opinan sobre eso Ahí comenten Y díganme Que opinan sobre este Será o no será De las primeras versiones O que onda Porque No lo sé Y lo digo en buena onda No lo sé Este si Este que está viejito Seguro Es de alguna versión De esas viejas De alguna Segunda versión O algo así Este se nota Porque está bien viejo Incluso está la letra Bien gastado Y todo Así que bueno Este también Tiende La textura Del 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 primero Que yo tengo O sea Del primer pedal A ver Es como Ligeramente Como que cambia La caja Ligeramente Si ustedes pueden ver O sea Son iguales Pero miren Como Como el material Yo no sé Ustedes pueden ver ¿Me entienden? Miren con la luz ahí Este es el tercero Y este es el segundo Miren El LED de aquí Miren la lucecita Esta es la salida Aquí está Y este no Ya con otro video Habíamos hablado sobre eso Y lo que es el primero A comparación de Este es el número El primero Que no tiene las letras Con el tercero Que teníamos probando El material Pues bueno No lo sé No lo sé La verdad Se hace más un poco Pero no sé Bueno Así que ahí está la onda Deben su opinión Sobre esta cuestión A ver qué Y este Estamos pues A ver Vamos un poquito Esto acá Y estábamos Con esta Univose High Flyer Phase 4 Ahí está Ahí está Y bueno Espero les haya gustado Este video Que hice rapidito Ahora desde otro Punto de vista Por acá Ya de otro Ángulo Ya no solamente En el En el Este En el ¿Cómo se llama esta onda? En el En la sala Ahora estamos En otro lado Porten bien Que nada Que nada Les cuesta Díganle No las drogas Y recuerden Y recuerden Como les estaba diciendo Ya está disponible Estos discos Ajá Es mi música Para los que Bueno Vean por primera vez Este 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 Mi música Original Tengo aquí Dijos compactos Y lo que son También Descargas digitales Que hay abajito En la descripción Dejo Los links Para que puedan Visitar y escuchar Lo que es mi propuesta Musical Yo sé que Miren que les va a gustar La verdad Miren Apoyémonos Acá Apoyémonos Unos con otros Ahí Música De rock alternativo Para los que son nuevos Y aquí estamos Karma Segundo disco Primer disco Joder Aquí está Más que un ser extraño Oscar Stalin Y aquí Proposía por dentro Para lo que quieran ver Y ahí está Ahí está Así que Espero Se den la oportunidad De escuchar Este 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 disco Estos discos Uy Esperen Se me salió esta onda Estos discos Se me salió esta cuestión Acá Se den la oportunidad De escuchar estos discos Y Y Y bueno Y la paz en mí Descárdenlo No solamente lo escuchen En stream Porque pues Hay que apoyarse Y eso de stream Como que ya Bueno Ni modo Así está la tecnología En la actualidad La onda de la música En la actualidad Pero Como que yo soy Más onda De disco O por lo menos Descarga digital Y todas La onda Los stream Ni modo Pero Descárguenlo Descarguen el disco Completo O una canción Si quieren O el disco Me entienden Compren el disco También Puede estar Para lo que les gusta Las cuestiones así De disco Y toda onda Bueno Pórtense bien Que nada les cuesta Díganle No a las drogas Pórtense bien Y ahí me opinan Sobre esta cuestión Que piensan ustedes Si es la primera versión Segunda Que onda Que onda Porque yo la verdad No sé Pero si suenan Diferentes Ustedes pueden escuchar Así que nos vemos Hasta la próxima Si me gustan Están bien Para todos Vosotros Y Adiós Diferentes 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 Diferentes